Buen día, buen día, buen día para todos, todas y todes, todos, todas y todes. Buen día. Yo militaba ya a final de los 90, a principios de los 2000, en la Central de Trabajadores Argentinos. Habíamos construido un sueño, ahí habíamos construido un espacio que le dimos en llamar Movimiento Político y Social. 10.000 compañeros en Mar del Plata, en el Polideportivo Mar del Plata, votábamos ese movimiento político y social. Y, claro, después, al Tano de Genaro, que era un poco, que nosotros esperábamos que fuera a ser nuestro Lula en la Argentina, le pasó por arriba, sin que se lo propusiera, los vientos de la historia. Porque, claro, la historia hay que definirla en tiempo y forma. Y quedamos así, con el neoliberalismo que se nos venía encima y sin saber a dónde ir. Bueno, el 23 de mayo del año 2001, el día que terminaba victoriosamente el matanzazo, esa gesta heroica que duró 18 días y que fue el primer trompazo en la mandíbula del neoliberalismo, donde los mandamos a la lona, les ganamos en plena Ruta 3, en pleno invierno, 20.000 matanceros, con una profunda comunión entre el peronismo movimiento y los movimientos sociales. Ahí es donde Elgardo de Petri, compañero de muchos años, me pasa el teléfono y me dice, ¿Quién quiere hablar con vos? Yo le digo así, con la misma ingenuidad que lo digo ahora. ¿Y quién es? Me dice, es el marido de la diputada Cristina Fernández. Ah, tomo el teléfono, me felicita Néstor, me dice, estuviste excelente. La verdad, 10 puntos por, bueno, todo lo que han hecho estos días, son inolvidables. Esto abre un nuevo tiempo, abre un nuevo camino, abre una nueva esperanza. Y me desarraja. Le dije, yo voy a ser presidente de la república y todas estas cosas que ustedes están viviendo, las voy a cambiar de cuajo. Y a mí me sonó raro la frase al oído. Le dije, ah, sí, bueno, bueno, así que vos vas a ser presidente, mira vos. Bueno, un abrazo, un abrazo, le devolví el teléfono al Petri y le digo, che, conmigo es medio pelotudo, ¿no? ¿Por qué? Porque me dijo que va a ser presidente. Así fue mi primer contacto con Kirchner. Después, vinieron la campaña electoral, la presentación de la candidatura a presidente. No lo conocía nadie, el único tipo conocido que estaba en la presentación en el interamericano era yo, muchacho, y yo era bastante más conocido que él. Pero lo acompañé, lo acompañé porque era amigo de Petri, por eso lo acompañé. Y después fuimos a la interna con Rodríguez Sá y con Menem, y le metimos 700 fiscales en Merdo y le ganamos a Otasé, que bancaba a Rodríguez Sá, pero yo no creía. Un día antes de la jura, Néstor Kirchner me llama por teléfono y me dice, Luis, Luis, veniste, veniste mañana con la chaqueta de piquetero, con la gorra. Le digo, ¿te parece, Néstor? Sí, sí, veniste, veniste. Cuando voy al Congreso, a la jura, me sienta a la derecha el Cardenal Bergoglio, y a mi izquierda el General Brinsoni, Jefe del Ejército. Entre medio de ellos dos me sentó. Y yo lo miraba y el flaco me saludaba de lejos. Y yo digo, qué flaco, hijo de puta, qué provocador, qué provocador. Ahora, ese día fue fundamental en mi relación con Kirchner. El día que juró. Hay tipos que tardaron 10 años en descubrirlo. Y hoy son todos kirchneristas y se pelean por ser kirchneristas. En ese momento éramos solo un puñadito. El primer día Néstor Kirchner pasó a retiro a 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada porque comulgaban con el consenso de Washington. Generales, brigadieres, almirantes. Le pegué una patada en el orto. ¡Bum! Y fueron a parar a la calle. Ese día, ese glorioso día, me enamoré perdidamente en Néstor Kirchner. Porque me dije, si ese tipo fue capaz, fue capaz de hacer eso el primer día, es que no vino a perder el tiempo, vino a cambiar la historia de los argentinos. Al otro día recibió a las madres y a las abuelas. Y después nos recibió a Depetria, a De Genaro y a mí, que éramos un poco la cúpula de la CTA. Yo no quiero señalar con el dedo a nadie, pero hay muchos que por esas horas, hoy son diputados nacionales nuestros, estaban en contra de Kirchner. No me jodan porque un día les voy a decir en la cara, ¿qué vos? ¿qué hablas? Si vos estabas en contra de Kirchner. Porque habían jugado su apuesta electoral en otros lugares. El flaco me llamó y me transformé en eso que fue una maquinita alrededor de él. El flaco tenía tres voceros oficiosos, a los cuales todas las mañanas nos daba temas. temas así, con tantas recurrentes. Éramos tres espadachines que enfrentábamos al mundo y a los poderes fácticos en el debate político. Carlos Kunkel, Aníbal Fernández y Luis Elía. Éramos los tres voceros oficiosos. No teníamos ningún cargo, pero éramos los que hablábamos en nombre del presidente en todos lados. Hicimos gestas heroicas. ¿O ustedes se creen que el día que salí para parar el golpe, aquel 25 de marzo del 2007, lo hice solo porque yo quería? No, muchachos, no se equivoquen. Me llamó Kirchner y me dijo, Luis, es un golpe. La suerte está echada. E hicimos lo que había que hacer. O la vez que hicimos en Mar del Plata, que me mandó a Cuba a coordinar y a planificar y a ser el responsable operativo junto a Fidel Castro, junto a Silvio Rodríguez. O la vez que me dio aquella orden insólita respecto a Roberto Lavagna, que hoy no la cuento porque no quiero herir susceptibilidades ni resentir la relación con los renovadores. o el diálogo entre Cristina y Néstor la noche del 26 de octubre, donde yo fui el motivo del último beso entre ellos. Que me vienen los tipos que están con cargo, los que se matan con ir en las listas. No hay cargo, no hay lista, no hay prebenda, no hay nada que se pueda reemplazar a haber sido protagonista activo de una historia que quedará para siempre en el corazón del pueblo argentino. Porque junto a Perón y Evita, Néstor y Cristina, se han transformado en los baluartes del movimiento nacional, popular, democrático, feminista y revolucionario. Porque el peronismo guinerista será revolucionario o no será nada. Por eso el día que partió es un día de inmenso dolor. Yo estaba en una nota, estaba en una nota en Canal 26 y me enteré al aire que Néstor había muerto. Sentí que un rayo de dolor me entraba por la cabeza y me atravesaba el cuerpo. un dolor inmenso. Le agradezco a Cristina que nos haya dejado participar del velorio íntimo y después nos haya llevado en el tango al entierro en el cementerio de Gallego donde con miles y miles y miles de personas en las calles adentro había éramos 70 o 80. Entre ellos estaban Cristina y el comandante Hugo Chávez. Cristina con Máximo y con Florencia y con un grupo de compañeros. Por eso estamos en la cárcel porque no nos perdonan haber construido en los estrechos márgenes de la democracia burguesa un tiempo distinto un tiempo posible un tiempo de emancipación donde hoy tengamos una juventud ayer se lo decían los pibes de la cámpora de caballito a la noche un tiempo en el cual se volvió a soñar con lo que ellos no querían que soñáramos nunca más que es la patria liberada. Por eso Néstor vive en Matana que se murió. Néstor vive en cada uno de nosotros en cada una de nuestras luchas en cada uno de nuestros sueños emancipadores. Néstor vive y Néstor era lo que era. Néstor no tiene un carajo que ver con la moderación. Néstor era la confrontación misma con el poder hegemónico. Era la pasión irrefrenable por los pobres, los trabajadores, las clases medias. Néstor era la confrontación con el orden establecido, con las oligarquías, con el imperio. Ese Néstor inmenso que en Mar del Plata lo miró a Bush a los ojos y le dijo no pasarán. No pasará el último intento anexionista colonial. No pasarán. porque había que hablar en el estadio como habló Chávez que lo hizo muy bien. Pero mucho más duro era en la cumbre de presidentes decirle en la cara a Bush no al Alca, al carajo con el Alca, en la cara. Por eso somos como guisneristas para esta oligarquía proimperial inmunda, el hecho maldito, el hecho que no van a perdonar nunca. Por eso me quiero despedir de ustedes diciendo a pesar de que estamos en medio de un golpe de evaluatorio de apremios infinitos, la tenemos a Cristina ahí que sigue marcando rumbo, que sigue ordenando el norte la política, que sigue poniendo límites y que sigue construyendo y abrigando sueños. Hoy más que nunca hay que decirnos delante del espejo de la historia que no caiga la esperanza. Hasta mañana. día. No hay que decirnos que no caiga. Gracias.